Es 3D sin límites además, lo hemos dicho durante toda esta parte del programa porque usted puede hacer de sus espacios en casa, en su oficina bueno, en esa casa donde usted va a pasar las vacaciones un regalo, por qué no, si tiene el permiso de hacerlo sorprender porque esa es la idea nos contaban en el corte, Jorge y Graciela, bueno, que básicamente muchas de las morales de exposición han sido es que esa es la sensación, ganas de tocar, a ver qué material es y decían, oye, cuando los materiales realmente son los mismos la técnica hace que se vea lo diferente ¿qué puede lograr con esta técnica? es decir, ¿qué puedo yo ver? lo bonito es que el ojo consume y la mente hace la interpretación claro, bueno, depende también de la técnica que le trabajes a las flores porque como las trabajes te da la diferencia hay flores que tú las trabajas y se ven más metales más metalizadas, más hierro hay otras que tú las trabajas y se ven más madera entonces eso es lo que hace que el cliente toque el cliente va, se acerca y toque muchas veces meten la uña a ver qué es y se dan cuenta que es un anime lo menos que ellos se imaginan es que es una florecha de anime porque no da la sensación de anime mira Jorge, tú sabes que yo creo que una de las cosas bonitas de desmitificar acá en esta entrevista con el producto que ustedes ofrecen es eso que es costoso porque es tan bello a veces a uno le cuesta asimilar que algo tan bello, tan diferente, tan bien hecho pueda ser accesible y es cuando la gente se sorprende muy probablemente porque me imagino que manejan la visión de es preferible trabajar mucho, mucho, mucho y me dijeron que en diciembre no se sentaron a comer la Jackie de broma pero para que se vaya, el producto sea conocido para saber que muchas personas lo pueden tener en casa es un mercado allí espectacular las proyecciones para este año, ¿cómo van? ¿cómo arrancaron? fabuloso, este año ha arrancado muy bien porque la gente ya lo viene conociendo que es lo que pasa que de repente el grado de adquisición de la gente va aumentando de repente la gente dice este mes tengo para el otro mes no puedo pero entonces ellos mismos van ahorrando pues nosotros de repente le damos la propuesta le presentamos al mural y ellos mismos nos dicen, mira, lo podemos hacer para también y la gente, ellos sacan su cuenta y dicen, sí, sí lo podemos hacer porque realmente lo costoso es porque es algo único y tú puedes hacer un mural de una pared de 7 metros de largo tú no puedes poner 7 cuadros o 7 cuadros de aquí a 7 metros no lo puedes hacer en cambio un mural sí lo puedes hacer lo puedes poner el largo que tú quieras pequeño, corto, espacio el espacio lo pone el cliente incluso vimos uno, hay un diseño donde era como pegado a la puerta y la parte rosada, como en curva es decir, era como que sale de la puerta lo bonito es que si hay un elemento en la pared como ventana, puerta, una aplicación tú puedes hacer esa extensión para la agregamos la agregas, ¿verdad? porque obviamente no puedes quitar la ventana porque no necesariamente hay que hacer una pared lisa, sola cuando es piedra, cuando son paredes de piedra ya ahí cuesta un poco más o pudieras ayudar con la aplicación no puedes trabajar a mano alzada con pincel entonces es difícil es decir, que lo único limitante estaría en una pared de piedra que sea muy irregular que la pared sea muy irregular es imposible trabajarla porque si aplicas la agregrafía tampoco lo vas a lograr porque se sale fuera de la plantilla las agregrafías se trabajan con plantillas que son las hojas pero lo que es mano alzada no lo puedes hacer por supuesto y el tema por ejemplo de la pared debería estar el cliente debería tener la pared lista bien pintada o eso también trabaja usted le recomendamos eso le recomendamos a veces cuando el cliente no lo puede hacer también se lo hacemos por ejemplo son apartamentos de playa el cliente va con nosotros nosotros vivíamos al material nosotros le preguntamos pasamos el día en la playa aprovechamos el viajecito correcto cuando nosotros le preguntamos como quieren ustedes quieren que nosotros le hagamos todo el material completo o si como no ok tú sabes que cuando tú comentaste y no sé si se le está de acuerdo también cuando le dijiste las personas terminan siendo amigas es porque cuando tú le abres yo siempre he pensado eso cuando tú le abres la puerta de la casa de una persona para que haga un trabajo así y encuentras personas decentes en esa intimidad ya tú rompiste una barrera y ustedes me imagino que también ese agradecimiento recíproco gracias por dejarme entrar en su casa porque vas a trabajar durante horas en un espacio que es el íntimo de una persona le visitamos después fíjate los casos que han pasado en las casas de Higuerote por ejemplo los apartamentos de Higuerote dice ahora los quiero conocer pero sin hacer el mural ahora quiero que vengan a visitar un fin de semana con nosotros que sabroso que sabroso en el país ya que otros estados que otras regiones visitamos el país ya tienen trabajo completo donde quieran nosotros nos trabamos si nos trabamos donde quieran de repente a veces lo que hacemos es cuando tenemos amistades por ejemplo en Maturín o en cualquier otra parte de Venezuela le decimos bueno reúnense en tres murales o cuatro murales y los visitamos perfecto le hacemos los cuatro para que tenga sentido el viaje por supuesto yo me imagino que además hay unas ganas de tenerlo rápido como cuando algo te gusta quieres por favor que te lo hagan ya porque te da la sensación de que el cambio va a estar ahí rápido personas que están interesadas en aprender la técnica unirse al grupo el equipo es decir toda esta parte bueno alguien que demuestra potencialidad cuántas personas en este momento laboran ustedes todos son los solitos están ahí llevan todos yo sola porque fui la que los creé pero no me he puesto a dar curso porque no tengo tiempo por falta de tiempo sí porque estoy dedicada a esto y bueno me ha quitado todo el tiempo de verdad que no me da chance de dar un curso para otras personas pero estamos a la orden claro pero digo una persona por ejemplo que eventualmente sea un asistente este que pueda dependiendo del tipo de trabajo ¿verdad? ser esa persona que adelante unas pinceladas porque por lo que veo ha llegado un momento que vas a tener que trabajar de madrugada ¿no? con horario es rapidísimo me ha tocado yo he hecho hasta tres murales al día soy bastante rápida trabajando con murales tiene que ser un mural muy grande para tardarme seis horas en hacer y ahí Jorge ¿cómo te ayuda? dándote ánimo hablándote el material cargar el material entonces estamos hablando de anime ¿y qué otro material? bueno se trabaja la aerografía mano alzada se trabaja bueno las pinturas las preparo ella prepara sus colores ella tiene un máster en colores sí entonces yo preparo los colores para que me den los tonos que yo quiero para el envejecimiento porque las flores yo las trabajo con diferentes tipos de tonos para poderle darle el envejecimiento a un color no trabajas con color puro fíjate pero me estabas diciendo en el corte también que habías hecho un mural de estas famosas muñecas Monster High ajá y que le habías hecho bueno tamaño si esas muñecas no de ese tamaño imagínate tú 1,95 son unas mises sí y pero hasta le pusiste los accesarios entonces tú también estás abierta a incluir lo que el dibujo requiera lo que el mural requiera como material claro yo trabajo lo que el dibujo me está pidiendo si los carcillos de la muñeca son de pedrería yo busco la pedrería que sea parecida para que queden muy muy parecidas o sea la ropa es cosida en el mural o sea yo trabajo la ropa y la coso en el mural las faldas todo cuando lo estoy instalando por cierto eso fue un regalo para una niña que increíble el papá se lo regaló a la niña cuando llegó a su cuarto eso fue increíble esa niña en lo que le di a la producción están las muñecas ay ojalá lo pudiéramos ver a ver si la chance de que busquen el mural donde están los monstruos para que las vean las trenzas de las botas son trenzas verdaderas las faldas los encajes de las faldas tienen sus encajes todo toda la ropa es en tela ella es una mujer con un sin talento que increíble que increíble ya sabes que como buena mujer no te dejará morir de hambre ni de enfermedad te cuidará porque es increíble Dios bendiga de verdad tus manos y por supuesto que la pareja y todo lo que la familia de verdad que sí que bonito así que lo vamos a estar contactando para una u otra cosa y de seguro muchas personas también agradecen esa información también de esa opción distinta que uno lo ve en las revistas y no lo cree posible pero si es posible y mucho más gracias por haber venido muchas sueltas gracias a ti a ustedes también por habernos acompañado durante todo el programa nos vemos en un próximo Conóceme se quedan con la teletelevisión por verdadera opción